Urbanite, una muestra de danza urbana en la que no se compite, sino que la diversión y convivencia son los principales elementos. Llega a México desde Chicago con bailarines mexicanos y estadounidenses. En conferencia de prensa, el bailarín y productor de México, Jesús Núñez, adelantó que los mexicanos están bien representados en competencias internacionales de hip-hop, que se realizan en San Diego y en Los Ángeles. Nuestro evento lleva tres etapas. Uno es una prepari que se hará con todos los bailarines que vienen de Estados Unidos, alrededor de 40 artistas, con todos los principales bailarines de México también, todos de danza urbana. Este evento se refiere a la danza urbana, hablamos hip-hop, de la cultura hip-hop. Y estamos muy contentos de compartirlo porque es toda una experiencia a nivel de la cultura. El hip-hop es una cultura totalmente diseñada por cuatro partes, que es el DJ, el MC, que es el que canta, el graffiti, que lo hacen artísticamente, y el bailarín. Lo que significa esto para la juventud es libertad. La danza te da esa libertad y ese apoyo de carácter, de disciplina, de tesón por hacer algo a diario. México está ahorita actualmente en el top del hip-hop. Estamos influenciados claramente por nuestro vecino. Pero ya es una cultura que adoptamos y le metemos ese sabor latino. En su opinión, la bailarina y productora Leticia Campbell explicó que Urbanite no es una competencia de danza urbana. Este evento es un showcase, no es una competencia de danza urbana. Danza urbana entendemos por hip-hop, afrobeat, todo lo que es urbano, no reggaetón, porque sabemos que últimamente decimos urbano y pensamos en reggaetón. Nos hemos entrenado en jazz, en palete, con depuráneo, hip-hop. Y nosotros tenemos una compañía que se llama Dance to Access México, que cada año va a Chicago a este evento que se llama Urbanite, que es el productor es Dove. Salió la propuesta de traerlo a México y ahora lo traemos por este medio. Y bueno, es un showcase en donde todo es intercambio, no hay competencia, es ver el trabajo de las demás personas a nivel muy profesional. Entonces los bailarines conviven, intercambian culturalmente. Este espectáculo nació hace 22 años en Chicago y por primera ocasión, México le abre las puertas para llevarse a cabo en el Foro Sala Puebla el próximo 17 de agosto. Con información de Luis Galindo e imágenes de Diego Infante, Notimex. Notimex.